Vuela, vuela, esa estrella que hace años nos llevó hasta Belén. Vuela, vuela, esa estrella que nos dice que llegó la Navidad. Vuela, vuela, esa estrella que nos dice que llegó la Navidad. Vuela, 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 esa estrella que hace años nos llevó hasta Belén. Vuela, vuela, esa estrella que nos dice que llegó la Navidad. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Vuela, vuela.